Estás escuchando You, no te pierdas nada. Cuando eres tan millennial que vas a renovarte el DNI, cuando te piden tu nombre y dices, sí, soy de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a nuestra Polipocket favorita, pequeñita y matona Samantha Hudson. Lo de pequeñita no irá por la altura, bueno, porque... Ya, sí, sí, de pensado. Eres muy alta y esbelta, pero eres muy juventud, eres muy pequeñita por adentro. Claro, bueno, por fuera más bien, por dentro tengo 73 años. Eres una mezcla, eres como 16-60. Sí, total, estoy bien joven, por favor. La viejovenidad absoluta, sí. A mí me gusta llevar la contraria, entonces siempre estar extendida y que la gente no sepa lo que estoy haciendo ni lo que soy es lo que más me gusta. Vivir en el misterio. Oye, y lo que es un misterio para nosotros, porque somos gente mayor, sin ninguna duda ni matiz, es qué es tendencia. Samantha, por favor, ilumínenos. Vale, empezamos con una. Esta es chula porque justo ayer me estaba fumando un cigarrito de la risa con mis compañeras de piso y de repente dije, ¿qué vamos a hacer? Claro, ya me acabé todos los vídeos que hay en YouTube, entonces descubrí que Rosalía ha hecho uno de estos My Beauty Routine para Vogue, pero además el Vogue de Estados Unidos. Sí. Y es un vídeo extrañísimo. O sea, realmente me hizo disociar muchísimo. También puede ser que fueran los canabinoides, ¿no? Pero pensé, o sea, millones de visitas para ver a Rosalía echándose gominas Georgie en las cejas. Porque es increíble. Ella simplemente dice, además ni siquiera es como un videotutorial que te enseñe un maquillaje guay, en plan, hola, soy Haley Baldwin y me he hecho un maquillaje drag makeover entero. Que te lleves algo. Se pone un lipgloss en el párpado. ¿Qué dices? Se pone sombra de ojos yo creo que en el labio. Bueno, todo al revés. Todo al revés. Y luego se peinan las cejas así y se hace el pelo con un cepillo de dientes. Tenemos el clip del vídeo, es increíble la verdad. A mí me parece fascinante. Truco, truco, que más para mí hace la diferencia en las cejas es esto. La gomina Georgie. La gomina Georgie. O sea, realmente ha hecho más por el patrimonio cultural español que el propio gobierno. Yo me quedaría a ver el vídeo solo para ver cómo lo abre con esas uñas. Es increíble, ¿verdad? Me fascina que se maneje por la vida con esas uñas. Parece como los cangrejos gigantes de Japón. Claro. Que se comen luego los mukbangs vivos. Es que Eduard de manos tijeras iba más mellao que esta chica y las que liaba. Sí, es un poco Tim Barton. Tim Bartoniano, sí. ¿Es Publi esto? No lo sé. No, yo creo que realmente ya usa gomina Georgie. A ver, es que está muy bien. O sea, es que si no es Publi es una triunfada. Hombre, la verdad es que sí, Georgie no se ha visto en otra, ¿eh? Georgie no se ha visto en otra. Ni cuando Rebeca. Además, el bote este típico de 20% gratis. Vamos mal de ventas, vamos a meter… Y justo lo pilla Rosalía. Yo uso agua de peinado, que básicamente es agua con sal para las imbéciles, ¿no? Que en vez de coger agua y echarle sal, preferimos gastarnos como 17 euros en una mierda. Sí, el agua de peinado este de efecto playa. Normalmente es agua con salite. Efecto playa, claro. Es que como el manzanares todavía no está en hora punta. Pero bueno, en realidad, este vídeo me gusta. No es una crítica, Rosalía. Ah, ¿no? A ver. Pensé, menuda chorrada, ¿no? O sea, de repente le hacen un vídeo, no sé cuántos minutos son, a lo mejor son como 10 minutos para ponerse gomino en las cejas. Y luego pensé, no puedo ser tan injusta con ella ni tan crítica, porque luego sale Esperanza Aguirre más singer y no la juzgo tanto, ¿no? Entonces, me parece un error pedirnos que seamos serios y luego los políticos de nuestro gobierno están haciendo más singer y cosas divertidísimas. Oye, antes de que sigas con las tendencias, te tengo que preguntar por una cosa que se me ha pasado, que es que has cambiado tu foto de perfil de Instagram. Es que te stalkeamos totalmente. ¿Ah, sí? Sí. Y hemos visto que te has puesto una tuya de Mark Simpson. Sí, la verdad es que el azul siempre ha sido mi color. Y esa cara de sorpresa es el único registro que tengo, ¿no? Por mucho que me empeñen a hacerle creerle a la gente que soy un animal escénico, es mentira. Tengo dos caras, lo que pasa es que las voy intercalando muy bien. Entonces, parece que realmente tengo un amplio abanico. Es absolutamente maravillosa esta foto, ¿eh? ¿Tú crees? Es espectacular. Llevas un maquillaje muy, muy currado. No, lo pone en el guión, no me engañes. No, no lo pones. Este trozo no. De verdad que me sale del alma. Bueno, bueno. Pero nada, nada. Como veo que eres impermeable a los halagos, venga. Si quieres que cuida a tus hijos, puedes decírmelo y fijamos un precio. Hombre, de momento solo tengo una, pero a muerte contigo. ¿Estás segura de esto? Mira a todos los que quieran. Bueno, he salido mucho, ¿eh? Igual alguno se me ha escapado. Dale a siguiente tendencia. Bueno, venga, seguimos. Esta es muy chula. Esta sí que me gusta. La tendencia de las crocs con tacón. De cada tanto en tanto, como ya os he dicho, Valenciaga se empeña en vender a precios desorbitados. Cosas absurdas, ¿no? Sí. La semana pasada eran unos pendientes de chupete que te puedes comprar en el bazar del Tuacín. Es verdad. Y esta semana merece la pena. Porque, ¿qué es esto? Por favor, es increíble. Es como si Fran de la Jungla, en vez de ser Fran de la Jungla, fuera Samantha Hudson. Es chulísimo. Y esto costará… Muchísimo dinero. Pero para que os hagáis una idea en la radio, es como si coges unas crocs y le pones una de esas patas de Ikea que venden sueltas para las mesas, que las puedes enroscar. Es exactamente esto. O sea, no hay ninguna sutileza. Claro, pero es increíble. Sirve para muchos registros. Lo mismo vas como a recoger moluscos a unas rocas que luego te vas a un bautizo. A mí personalmente me gustan. Con los moluscos en una bolsa, ¿no? De regalo. Sí, claro, hombre. Es increíble para el catering, ¿no? Simple que llevar un regalito. Algo viejo, algo azul o algo así era. Es muy espectacular esto, ¿eh? Realmente. Yo soy pobre, si no, me la habría comprado siete. Pero te digo, de verdad, o sea, esto es, las patitas que sirven para poner en los muebles del baño, te coges una y si las incrustas a una crocs y lo tienes. No tardará Amancio en la versión low cost. ¿Tú crees? Sí. Bueno, yo creo que… Esto es muy Amancio. Amancio está un poco vieja rechocha, entonces… Bueno, ¿eh? Los de crocs tienen que estar flipando, ¿no? Después de años que le salvaban el culo a los sanitarios de esto solo se lo colamos a enfermeras y a un… Y a Samantha Hudson. Y ahora de repente mil colaboraciones… ¿Sabes qué pasa? Que el problema de crocs era que eran un zapato muy feo que no había por donde cogerlo y se empeñaban en hacernos creer que era guapo y que era bonito y que era útil. Y Valenciaga ha dicho, mira, no os engañéis, sois asquerosos, o sea, este zapato es una mierda, este zapato es lo más sortero y feo que he visto, entonces ¿qué voy a hacer? Pues hacerlo el doble de feo. Y ahora están todas las maricas modernas que estudian en el IED y yo deseando tener este zapato porque es que es increíble. El feo es el nuevo guapo y eso es así. Es así. Bueno, siguiente. A mí esta, la verdad, no sabía ni lo que era un ribete. Por lo visto ahora se lleva el ribete negro que es el delineado, el borde… El bordecito de la prenda. La prenda o de los bolsos se lleva puesto negro. ¿Dónde? Aquí pone que habréis visto los diseños de Chanel, Jean-Banty Stavall y Otorio Bartsch. Bueno, Chanel… La habréis visto vosotras, yo desde luego… Sí, hombre, Chanel sí que tenía el típico, ves, el que está en el centro que siempre llevaba como el bordecito negro, el ribetico. Es increíble. Bueno, no sé… Y se lleva el ribete negro, pero esto cómo se… O sea… Esto no se pone. Esto, claro. Esto no se pone para pensar porque esa bata de guata cuesta posiblemente más que tu tía. Sí. O sea, mi madre en el mercado negro cuesta menos que esa prenda. Entonces… Sí. Sencillamente es como… ¿Hay órganos de tu cuerpo que cuestan menos que esa bata? Sí, bueno, ya de cada vez menos porque hay que apagar las letras de alguna manera. En fin, la tendencia de los pañuelos en la cabeza. Ay, esta me gusta. Muy bien. Yo soy muy turbanta. Sí. Bueno, esta en concreto son pañuelos y me hace gracia que te enseñan a ponerte eso para no ponerse doña Rogelia. Yo creo que doña Rogelia es un personaje muy poco reivindicado porque realmente era la más carismática de Molta y Dolce. Además, te digo una cosa, doña Rogelia, no depende del pañuelo, depende de tu cara. Yo me pongo un pañuelo y ya está. Da igual cómo me lo ponga. Con esta nariz se hace la dupla plas. Ya está, doña Rogelia. Bueno, pero está muy bien. Ya hemos dicho que lo feo es lo nuevo bonito. Me parece un intento más de las petardas blancas para esforzarse en ponerse un pañuelo y luego ven a una persona con hijab y dicen que tiene que adaptarse a nuestra cultura, pero bueno. Ahí hay un poquito de doble. Y aquí estoy yo, efectivamente. Adelantándote. Sí, sí, claro. Yo es que tengo un empeño muy grande por ser la más caucásica del mundo, entonces lucir tan blanca es mi sueño, pero tanto, tanto, tanto. Mira, ¿ves lo que te he dicho? La cara de sorpresa. Sí, ¿eh? La trabajas mucho. Yo tengo más registros. Me gusta muchísimo. Ya, soy un maricón horrible. Pero te queda muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Si tú has dado con tu carita de selfie, manténla. Hombre, cuando algo funciona, funciona. Y si no, mira a Ariana Grande que lleva siete años con la misma coleta. Entonces. Es verdad. Y le va súper bien. Yo no soy millonaria como ella, ni tengo una horda de maricones de 30 años. Pero tú sigues sorprendiéndote que ya llegará ese dinerito. Ya llegará, ya llegará el día en que mi etnia sea muy confusa y no sepa si soy filipina o negra. Bueno, la tendencia del baby blue. Esta me gusta porque siempre saco tendencias de boge, que ni fu ni fa, ¿no? Pero esta es del diario vasco. Toma. Por favor. El diario vasco. Claro, Euskale Ríaz, en vanguardia en la moda, es que es increíble. El color tendencia de momento, baby blue. Qué monos. El azul BB. País vasco son tan monos. A mí es que no hay nada más que me guste un vasco. Un vasco es lo que más me puede gustar en el mundo. Qué bonito, por favor. Bueno, a mí ni el baby blue ni el baby pink me gustan. Para mí el color definitivo es el amarillo cheesecake, que es este color cuando todavía no sabes el sexo de tu bebé, entonces no has determinado su género sin su consentimiento y dices, un color neutro. ¿De qué color pinto su cuarto? Ni rosa ni azul. Porque claro, si lo pinto rosa, luego a lo mejor el niño crece siendo un maricón pintado y atormentado porque lleva un color de niña. Y si le pongo azul, a lo mejor sale marimacho y me pide un camión o yo que esté un gormiti por navidades. Entonces dices, amarillo cheesecake. Y le pintas el cuarto de color amarillo, que es como un color neutro. Y que relaja, ¿verdad? Es que mucho jaja con este tema, pero tú no sabes lo difícil que es encontrar ropa de bebé en general y que no sea bebé niño o bebé niña. Nada. Que yo cada vez que no he visto a mi hija de rosa dicen, ¿qué niño más mono? Automáticamente. Ya, ya. O sea que me da igual porque es un bebé y lo único que tiene que ocupar es de no cagarse encima. Pero te la manina. Smallford. Yo siempre digo lo mismo, ropa de bebé, A, cómoda, B, si es posible que tenga orejas de oso. Todo lo demás da exactamente igual. Exacto. Tú la próxima vez lo pintas amarillo y que el niño crezca como si se hubiera tomado un ácido. De momento es un bebé, ¿qué necesidad tengo yo de saber por dónde va a tirar? De momento es un bebé, pero en el futuro será un hippie. Mucho cuidado. Muchísimas gracias, Samantha Hudson. Seguimos con esas tendencias. Gracias. 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 Gracias.